Y vamos a hablar de política, vamos a hablar del Congreso y también de lo que pasó en la provincia de Corrientes. Las elecciones de ayer domingo y el triunfo del oficialismo, la reelección de Gustavo Valdés, precisamente como mandatario en esa provincia. Y para analizar estos temas y todo lo que tiene que ver con la campaña, estamos con Fernando Fraquelli. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Vero. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Muy bien, muy bien. Hay que aclarar, se eligió en Corrientes gobernador y legisladores provinciales. Exactamente, e intendentes en algunas localidades, en una elección muy importante que hizo Gustavo Valdés, que nacionalizó Gustavo Valdés y el radicalismo, en definitiva, en esta disputa interna que hay entre los diferentes partidos que conforman Juntos por el Cambio. El radicalismo, ya desde antes de esta elección de la jornada de ayer en la provincia de Corrientes, ya marcaba lo que son las diferencias y los futuros liderazgos dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, pensando en el año 2023. Y es ahí donde el desembarco de las principales figuras que tiene la Unión Cívica Radical, el caso de Facundo Manes, el caso del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, el caso de Ernesto Sanz, el expresidente del radicalismo, de Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, y que ahora también es candidato, en definitiva, nacionalizar la elección para demostrar puertas hacia adentro, de Juntos por el Cambio, que ganó el radicalismo. Bueno, de hecho, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, estuvo bastante contundente, ¿no? Exactamente. A propósito del protagonismo que pretende, es más, dijo algo así como que fue furgón de cola durante el gobierno de Mauricio Macri como presidente de la nación. Claro, exactamente. Y también, puertas hacia afuera, pensando en elección, en estas primarias, porque vos bien haces la aclaración, el radicalismo también, que en algunos distritos lleva su propia propuesta y compite mano a mano contra el PRO y contra la coalición cívica, también quiere marcar que hubo un triunfo de la Unión Cívica Radical, más allá que Eco Corrientes conforma un gran número de partidos políticos internos de la provincia correntina, que no solo eligieron gobernador y vice, ahí también en el caso de vice, Pedro Braillá Pocal le aportó un dato importante, porque Valdés tuvo una crisis política cuando Gustavo Canteros, su vicegobernador, renunció y se fue al frente de todos y fue a ser candidato a la Intendencia de Corrientes, que terminó perdiendo. Al designar rápidamente candidato a vicegobernador a Pedro Braillá Pocal, hoy senador nacional, terminó, digamos, solucionando y cubriendo lo que es esa crisis política interna. Bueno, resultados eso en la provincia de Corrientes, ahora tenemos que esperar qué es lo que pase el 12 de septiembre porque Corrientes vuelve a votar en la elección nacional, se eligen tres diputados nacionales en la provincia de Corrientes y Corrientes es una de las ocho provincias que elige senadores nacionales. Y ahí hay una disputa fuerte, veremos si el resultado de hoy también se traslada a la elección nacional, veremos qué es lo que pasa, pero el frente de todos pone en juego dos bancas de senadores nacionales y la Unión Cívica Radical o el oficialismo correntino pone una sola banca que es la que va a dejar Pedro Braillá Pocal. Hay que prestar especial atención a lo que está pasando en esta campaña tan particular, porque la verdad es que las cuestiones de fondo, me refiero, hace un rato escuchábamos a Axel Kicillof y directamente hablaba de la gestión de María Eugenia Vidal y el altísimo endeudamiento que hoy empieza a cerrarse con los acreedores externos. Lo mismo pasó a nivel nacional, digo, educación, salud, no había Ministerio de Salud a nivel nacional durante la gestión de Mauricio Macri, pero nos estamos quedando en algunas frases, digo esto porque se está hablando mucho en redes sociales, obviamente también en los medios, sobre esta frase que pronunció la primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Torosapas, diciendo que en el peronismo se garcha. Digo, se generó un revuelo que a mí me llama la atención, porque ahí se ve algunos sectores conservadores, interpreto, que se habla de sexo y se les pone los pelos de punta, ¿no? Pasó hace algún tiempo, ¿se acuerdan ustedes, cuando se compraban los penes de madera para la educación sexual? Y en este caso algo de eso hay también, ¿no? A ver, tiene que ver en parte con lo que vos estás señalando y tiene que ver también con esta campaña atípica que estamos viviendo. No solo campaña atípica por el momento atípico del mundo que se vive de hacer una elección en el medio de la pandemia. Y después una campaña donde, como la renovación es legislativa, no se habla de tantas propuestas. Claro, las cuestiones de fondo pareciera que no se están discutiendo. Se dejan para más adelante. Entonces, se toman frases, se toman imágenes, se toman videos de los diferentes candidatos y es ahí donde termina la discusión fuerte en el lugar donde se está haciendo la campaña, que es en los medios. Es interesante también, Fer, a propósito de esta frase de Victoria Tolosa Paz, ponerla en contexto, ¿no? Fue en un canal de YouTube con Pedro Rosenblatt y Richie Musi, un público joven. Pero además hay algo con la democratización del goce, ¿no? En algún momento habló Daniel Santoro, el pintor, artista plástico, y hablaba precisamente de la distribución de la riqueza, pero también la distribución a propósito de lo que significan los placeres. En algún momento Eva Perón con la República de los Niños, los viajes a Mar del Plata para jubilados. Algo de eso hay, ¿no? Lo cierto es que de todos modos llamó la atención que hoy focalizáramos precisamente en esta frase, al peronismo le gusta agarchar y se pusieron como locos. A mí me sorprende que tengan tanto prurito para, en todo caso, hablar de placer, ¿no? Bueno, tiene que ver eso. Tiene que ver, en definitiva, por dónde pasa la campaña. La campaña está pasando en los medios, no hay actos masivos, la pandemia no lo permite, aunque estamos saliendo de la pandemia. Son buenas también las noticias en torno a lo que vos señalabas del tema de lo económico, resolver temas económicos, como el caso de la Provincia de Buenos Aires. Más en este momento, cuando la Nación y la Provincia están pensando enviar a sus respectivos parlamentos, nacional o provincial, la ley de presupuesto pensando en el año 2022. Que estamos ya en tiempo de descuento con eso. El día 15 de septiembre, por lo menos, está ingresando el presupuesto 2022 en la Cámara Pre-Diputados.